Ah, así es. El día de hoy una cosa que aún no sé cómo voy a nombrar ni a dónde lo voy a subir, pero ahí estará. Un evento de esos que a veces planean bien una noche de Annie Song karaoke. Uno, este evento no es un concierto, es una especie de noche de karaoke, el cual se ha hecho muchas veces con distintas seiyus. Y en este evento no tiene que ver Bushirod como tal, solo lo utilizaron para publicitar, más bien como que Bushirod lo utilizó para publicitarse a sí mismo. Es más producido por Annie Song y como soporteado por LiveDamp, que es una compañía en la cual tienen programas X Wake Up Girls y por ahí creo que Pixies, o tenían antes, ya no sé ahorita. Dos, este evento como lo dije no es un concierto, contó con la participación de Shiki Aoki, Rinamaeda, Ayu Serizawa, Sora Tokuya y Vaina, las cuales cantaron peticiones tanto de ellas, del público y de sus compañeras. Tres, el evento duró casi dos horas y media. Cuatro, Ayu Vaina cercenó lujuriosamente a Ayu Serizawa. No tiene nada que ver, pero lo quería decir, ya no quería aguantar más los chistes, ya verán por qué. Cinco, hay dos MCs que serán los que presentarán. Sin decir aguaba, salen las cinco a cantar el tema de No Recuerdo Ahora Mismo, pero ya lo cantó Ayu Vaina con Ruka Furukawa. Ahora sí se presentan todas, usan color, Sora Tokuya, el Power Ranger rojo, Rinamaeda, el Power Ranger azul, Shiki Aoki, Power Ranger negro porque es racista, Ayu Serizawa, el Power Ranger amarillo porque odia a los chinos si es racista, y Ayu Vaina, el verde porque es ecologista y ya se vendió al partido verde. Las primeras a salir a cantar son Yu Serizawa y Ayu Vaina, uno de los temas más raros e interesantes de la noche, porque Sincro Gasser. Porque da la impresión de que Ayu Vaina no quiere cantar ni como Yukina lo haría en Bang Dream, ni como Nana Mizuki lo hace, así que después de que comparan tanto sus voces, así que trata de cantar distinto. Pero como se da cuenta que desafina demasiado, empieza a cantar con su voz, y sí, hay unos momentos donde es Nana Mizuki, si cierras los ojos escuchas a Nana Mizuki. Y por si hacía falta algo, algo tiene esa luchadora, güey, un no sé qué, qué, qué sé yo, güey, que anda demasiado lujurioso últimamente. El demonio lujurioso que estaba dentro de Ayu Vaina, me queda perfectamente claro. Ahora se cena a toda chica que se le cruza, güey, antes no era así, güey. Terminan de cantar y miren esto. ¿Ya quisiera Maho Tomita que Ayu Vaina la viera así? Y es la primera canción, turno de Sora Tokui y Reina Maeda, a sacar la edad, uno de los temas de los años del caldo. Pasa Shiki Aoki a cantar en solitario, Jean de Arc. Ahora va Rina Maeda sola, otro de los temas del años del caldo, pura jovencita aquí, güey, eh. Turno de Yuser Izawa que hace caritas lindas a la cámara. En ese momento el instinto materno de Ayu Vaina se confundió, no sabía si adoptarla o acostarse con ella. Turno de Ayu Vaina a cantar una petición de Sora Tokui, una canción que ha cantado hasta el cansancio con Roselia, a Hakim Tegate. Y la cantó justo como lo hace en Roselia, perfecta, incluso estiró inconscientemente el meñique como en Roselia. Y a Ayu Vaina, que es todo humildad, hecho humana, dirige la atención a sus compañeras. Vuelve Sora Tokui. Al Chilo hubiera sido la mamada que le hubiera dado un calambre a ella a las 4 por la edad. Como es karaoke, les dan dulces a todas, salen audios de todas, y hay Vaina en Ota que es intensa. La Ip Dan grabó MVs de algunas de las series ahí, una de ellas fue Yu Serizawa. Pero no fue la única, también lo hizo la luchadora. Así es, Only May Railgun. Miren como corre Yu Serizawa, ahí hay amor, cabrón. Este es el género de Ayu Vaina, güey, este es el género de Ayu Vaina. Ayu Vaina que es todo humildad, le comparte de sus dulces a todas, hasta a los MCs. Esa luchadora hoy se ganó el corazón de todos, cabrón. Turno de Yu Serizawa y Sora Tokui. Chiqui Aoki y Rina Maeda. Queda Rina Maeda y entra la luchadora. Sí que hay Vaina y esta vez va a un número lindo con Sora Tokui. No tanto por la canción en sí, sino porque este tema tiene un contexto detrás. Cuando Ayu Vaina entra, Hibiki y Sora Tokui iba saliendo. Fueron muy pocos en Pai y Kohai y a Ayu Vaina le gusta Love Live, obviamente. Y desde entonces casi no habían tenido contacto, pues Milky Hon se separó. Sora Tokui trabajaba para otra empresa y Ayu Vaina se reencontró con ella en su programa de caballos. Pero no habían podido cantar juntas, así que después de más de cinco años, por fin lograron cantar juntas. Terminando la canción casi llorando. Pero Ayu Vaina no se sienta. Entra otra vez Rina Maeda con ella a hacer Kizuna Music. Algo está mal con esa luchadora, wey. Otra vez va sobre la chica, wey. O sea, ¿qué demonio se le metió, wey? Lleva tres temas seguidos y no para. Por fin se sienta y le dan paso a Yuser Izawa y a Oki Hina a cantar God Knows. Y por si era poco, vuelve Ayu Vaina a cantar con Shiki Aoki, la primer persona con la que Ayu Vaina no tiene nada de química. De hecho en sí casi ninguna tuvo química con Shiki Aoki. Por si no saben por qué, probablemente tenga que ver con que Shiki Aoki es el primer seiyu transgénero. Hora de cantar temas en conjunto. Temas que fueron puestos por la audiencia del lugar. Como Ayu Vaina ha sido la que más ha cantado decide no entrar a veces. Ojo que esta no tiene ensayo así que no saben cuándo entrar. Continúan con la canción. Epa, estos ojitos que se están echando Ayu Vaina y Yuser Izawa, wey. Aquí hay caldo, wey. Aquí va a haber lujuria lésbica y prevertida. Aoki Shiki voltea para un lado y ve que Ayu Vaina y Yuser Izawa están coqueteando mejor ni se mete, wey. Ahora el famosísimo Butterfly. El si tú lo deseas puedes volar, raza. Y más si una luchadora te saca volando de una patada. Un tema bajísimo, por cierto. ¿Qué está pasando, wey? ¿Qué está pasando, wey? Cuando Ayu Vaina se volvió tan lujuriosa, wey. No para de coquetear con Yuser Izawa. Ahora reparten premios al público y así parece que terminan. Se apagan la luz, pero vuelven con unas playeras a cantar el famosísimo Umapoi, el tema del año pasado. Después de los 40 de Bibi, The Doubler, The Floor It's I Song. Pero de que rompió todo, rompió todo. Ayu Vaina incluso hace la pantomima. Este tema es un tema que si no te sabes pasa es Ahora sí, la última canción, Love So Sweet Que es como el One Direction de antaño de Japón. Por si no lo han visto, busquenlo. Tiene un MV muy muy raro. Y así terminan, ahora sí, el evento. Raza, qué pedo, wey. Qué onda, wey. Qué onda con lo de Ayu Vaina y Yuser Izawa, wey. O sea, recién me estoy enterando que como que Ayu Vaina era más lujuriosa que Ayu y no lo sabíamos, wey. O sea, ayer me encontré unas fotos de Ayu Vaina con Yua Saka. Si no saben quién es Yua y Saka, es la sello de Ryder. Tiene un canal de Twitch y todo. Y hubo un evento que no me acuerdo cómo se llamó, pero fue en Estados Unidos. En 2019, wey. Y ahí la ves, wey. Ahí va Ayu Vaina, wey. Ya saca, saca. Abrazada de ahí va Ayu Vaina, wey. Besándole, besándola, wey. La cabeza, besándole la cabeza, cabrón. Este, tomando, wey. Y a partir de este video dije, wey, ¿de qué se conocen, cabrón? O sea, porque Yuser Izawa no es muy... O sea, es de... Es más o menos conocida. Pues es parte de Iris. Y Iris lleva mucho tiempo en el ámbito. Es una... Es un grupo idol. Iris tiene a Miyukubota, que es de Love Life. Este... Tiene a Miyukubota, que también es de Love Life. Y yo decía, wey, ¿de dónde la conoce y tal? O sea, como Seiyu, Yuser Izawa no es tan famosa. Tenía ahí por ahí una mini formación con otra Seiyu y Mikuito, wey. Yo dije, ¿de dónde la conocerá o por qué? Y me puse a investigar. Y hay unas fotos de 2018, wey. De ahí Vaina y Yuser Izawa. Yuser Izawa, wey. O sea, abrazada de ahí Vaina. Yo dije, wey, ¿qué onda? O sea, ahí Vaina era más lucuriosa de lo que pensamos. Solo nunca lo supimos. O sea, era peor que Aimi y nunca lo supimos, wey. Y ahorita en este evento sí fue exagerada la cantidad de coqueteos que se andaban dando. Las miraditas, las sonrisas, wey. O sea, a la madre, wey. ¿Qué onda? O sea, últimamente he notado mucho que Aimi tiene una facilidad para que la gente la quiera, wey. O sea, de por sí es un magneto humano, wey, Aimi. Pero la cantidad de gente que la conoce y que ya la quiere, wey, es horriblemente grande. Es como un virus, cabrón. O sea, te muerde ahí Vaina, te pellizca, te muerde con los dientes el pezón izquierdo. Este, te muerde ahí Vaina, cabrón. Y la quieren, wey. O sea, salió con mine, cabrón. Y después del primer video, después del primer video le decía... A mí también me cayó muy bien. Ahí va, Vaina, te quiero, bla, 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 bla. Este, esa chica Misawa que cada que la ve publica fotos diciéndole te quiero. Este, ¿cómo se llama esta chica? Reina Miyase, wey. En el primer, después de que se conocieron en el I Love Progress King, wey. Termina ese desmadre y le dice... Realmente amo a Ayai. Así, en el tuit. Lo pueden buscar, Reina Miyase, ahí va Ayai. Así se llama de los tuits. Este, y así, wey, pone. Yo también quiero mucho Ayai o algo así. Y dije, wey, a la verdad, wey. Ayai, Ayai, Watashi no Koto Daisuki. Así, literal. Daisuki es mayor que Suki. O sea, está bien cabrón lo fácil que hay vainas que la gente la quiera. Pero, pero, wey. No puedo creerlo mucho que se le pegó Yuserizawa, wey. Qué pedo, wey. O sea, Yuserizawa, pues, almuerza bien, wey. Está en las piernas de Miyukubota, pero, wey. Carnal, parale. Qué pedo, qué pepas. No mames, wey. Qué está pasándole, ahí vaina, wey. Últimamente está en un plan así. En un plan de, en un plan de me acerco a todas. Me les pego a todas. De todas me quieren, wey. Qué es, qué raro, wey. Ella no es así del tipo que se acerca a la gente. Más bien la gente se le acerca a Ibai. Y es algo que está sucediendo últimamente. Este, qué raro, wey. Qué raro, qué raro se sintió, wey. Ver todo el programa Yuserizawa y ahí vaina coqueteándose, cabrón. O sea, estuvieron a dos segundos de besarse a la verga, wey. Qué raro, wey. Qué raro se sintió. Este tipo de eventos, este, ya se han hecho. De hecho, la misma empresa que los hace es la misma que hizo. Si no han visto un video, hay un famoso video de Sachika Misawa, Yuri Yoshida y ahí vaina cantando Fofa Time. Bueno, ese video entero, porque es un video entero, 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 como de, no sé, dos horas igual. Este, ya lo ha, ya, ya, ya había visto ese video, wey. Y lo patrocina la misma empresa. Es exactamente el mismo tipo de video que es. Invitan a Seiyu, se hacen karaoke y tal. Normalmente se hace a puerta cerrada. En este caso se hizo puerta abierta. Pero es exactamente el mismo, el mismo, este, tipo de evento. Lo produce Annie Song y lo soporté a, este, Live Damn. Han estado chicas de Wake Up Girls, han estado chicas de Love Life. Este, ahorita Love Life, yo me imagino que va a estar un poquito más abandonado por Bushiroot. Me da la impresión hasta que Bushiroot compró Love Life para abandonarlo, cabrón. Y ahora sí, a ver cómo le haces, wey, para, para joderme, wey, a mi proyecto mierda de B4DJ, que cada día se está yendo más a la mierda. Bueno, a ver cómo le haces, o sea. Pero en ese tiempo Love Life sí salía mucho en ese tipo de eventos de Live Damn, en el cual, este, hacían karaoke. Esto no tiene que ver como con lo que hicieron allá a Saito, a Shindamane, y no me acuerdo quién más, Chihago y quién más. Pero eso no tiene que ver, ese es un evento aparte. Ese es un, este, uno de los eventos que hace Hibiki. Y también hay otro tipo de eventos que son, que soporté a otra empresa, que no me acuerdo su nombre, pero ese, de ese tipo de eventos se llaman Fun Fun Fan, que es un igual, similar, pero lo hacen de una persona. Y ha estado Ibane, ha estado, creo que Shindamane, ha estado Mashimami, ha estado, creo que Tono Hikaru. Una vez estuvo Ibane y Rizatsumugi, que fue un evento larguísimo. No lo he visto ni lo quiero ver porque no aguanto a Rizatsumugi, wey. Me cae peor Rizatsumugi de lo bien que me cae Ibane, wey. O sea, es así de mal me cae. Pero el punto es que ese tipo de eventos son muy distintos. O sea, en este tipo de eventos es algo que soporté a LiveDamp. Muy buen evento, wey. Muy buen evento. Se nota que no hay ensayos. Lo interesante es que Ibane cantó casi todos los temas perfectos. El único tema que si no cantó perfecto fue el de Synchro Gesser. Y lo interesante, y le digo que es interesante porque Ibane cantó muy bien todos los temas, pero no usó in-ears, wey. Y en todos los conciertos de Roselia y Starlight sufre con los in-ears. Entonces es muy irónico que haya cantado también todos los temas, wey, sin usar in-ears, wey, que es lo que más le cuesta, wey. Se me hace que es del tipo de chica, wey, que sabe escucharse en el monitor, wey. Entonces debería empezar a trabajar, a tratar de hacer conciertos in-ears, wey, a ver cómo le va. Es que también es distinto, wey, porque en un evento de Roselia la gente grita mucho. Entonces a lo mejor no alcanzas a escuchar tu voz. Y si te pones dos in-ears, wey, la idea de ponerte in-ears, wey, es escucharte, wey. Pero la gente que se suele poner dos in-ears, wey, lo que busca es aislarse. Aislarse totalmente para que no escuchara absolutamente la gente, sino escuchar los instrumentos y tu voz. Es lo que hace mucha gente al ponerse dos in-ears. Aibainas tiende a ponerse dos in-ears. En el evento de Starlight solo se puso un in-ears, y en este no uso in-ears. Y en estos dos eventos cantó muy bien. Entonces es muy interesante. Synchro Gasser la canta bien hasta cierto punto. Empieza muy mal, porque no sabe cómo entrar al primer tema. I listen to my song. No quiere entrar como Yukina. Yukina lo ataca desde arriba. Nana Mizuki lo ataca desde ligero. Nana Mizuki lo ataca desde falsete. Y Yukina lo ataca desde voz de pecho. Y a Iba Aina no quiere... Me da la impresión de que a Iba Aina no quiere ni cantar como Nana Mizuki ni como Yukina, wey. Pero creo que a Iba Aina no ha entendido que es su voz, wey. Que debe dejarla salir. Entonces empieza a cantar, wey. Y como que no le gusta, wey, imitar a Nana Mizuki, wey. Porque obviamente yo creo que también le han de haber dicho que su voz se parece a la de Nana Mizuki en algún momento. Entonces me parece que empieza a tratar de buscar una forma distinta de cantar que no sea ni como la de Yukina ni como la de Nana Mizuki. Y entonces empieza a desafinar, wey. Entonces cuando ya siente que la canción se le está yendo de las manos, que literal es un lapso bien cortito en el que se da cuenta. O sea, fácil fueron las dos primeras frases en las cuales se da cuenta. No, no va. No voy a poder. Decide cambiar, wey, y decide cantar como lo haría normalmente. Entonces su voz se parece a la de Nana Mizuki cada vez más, wey. Y hay unas partes donde si cierran los ojos dices, este es Nana Mizuki, no te mames. Es idéntica. Algunos tonos de voz son idénticos a los de Nana Mizuki. No creo que sea malo, wey. Al contrario. Creo que tienes que dejar salir tu voz, wey. Porque si empiezas a cambiar tu estilo de voz porque no te gusta que te comparen con alguien, como sea, wey. ¿Sabes? Entonces, este, ojalá eso ya no le afecte y se deje ir, wey. Se deje ser. Creo que es lo que necesita, wey. Yus Erizawa canta muy bien, pero se nota que sí está muy nerviosa. Todavía no entiendo por qué coqueteaba tanto con ahí, vaina, wey. ¿Qué sucedió, wey? Ahí, ¿qué no sabemos? Este, vi unos adelantos después de cómo cantó con Rina Maeda. No había visto el evento completo, había visto adelantos. Y yo dije, a la verga, wey. No tuvo nada de química con Rina Maeda. No, al contrario. Rina Maeda. Este. Rina Maeda es bandreamer, wey. Entonces, adora bandream. De hecho, que hizo una music y la cantan por su petición. Entonces, este, más que ser, más que no tener química, Rina Maeda estaba nerviosa. Entonces, este, por tener ahí vaina que es, este, pues básicamente, básicamente yukina, wey. Este, Zora Tokui pide Hacking the Gate, que es un tema que ha cantado hasta el cansancio, hasta el cansancio con, con Roselia, wey. Y la cantó exactamente como la canta con Roselia, wey. Perfecta, wey. No falló ni una sola nota, wey. Wey, fue perfecta. Hasta a mí me sorprendió cómo lo hizo, wey. Fue perfecto, cabrón. En ese momento ya Yuser Izawa se la había entregado, wey. O sea, cuando escuchó, cuando escuchó que hizo Hacking the Gate perfecto, dijo, soy tuya. Wey, no mames. La persona con la que sí no tiene nada de química es, este, Shiki Aoki. Lo vuelvo a explicar, porque, de hecho, no estoy seguro ni cómo está el desmadre. Sé que es el primer sello transgénero, pero no sé si es mujer, perdón, no sé si es hombre que se operó a ser mujer o si es, este, hombre que se viste como mujer. Según yo es hombre que, según yo es hombre que se operó para ser mujer, según yo. No he, no he leído su ficha, pero por ahí había escuchado que había un sello que se operó para ser mujer. Entonces creo que es él o es ella, no sé. Entonces creo que bajo este dato hay vaina, digo, y digo hay vaina porque es en la que me concentro yo, porque es la que la que me gusta de todas, pero, pero, pero creo que bajo este dato no sabían cómo actuar con Shiki Aoki, wey. Nadie, wey. O sea, sobre todo hay vaina, porque hay vaina fue a principia con todas, o sea, con Sura Tokui, a Sura Tokui la abrazó porque es su senpai, es la senpai a la que más quiere, wey. Y Sura Tokui es mejor senpai que Kita Izumi. Sura Tokui hace, hace mucha falta en Hibiki, wey. Mucha falta, wey. O sea, hace demasiada falta a Sura Tokui en Hibiki. La abrazó porque es su senpai, a Yuse Rizawa, yo no sé qué habrá pasado ahí, pero, wey, estuvo a dos, estuvo a dos centímetros de meterle unos lengüetazos en la boca, wey, a Chile, wey. No mames, nunca se le ha pegado, o sea, a Mahotomita se le ha pegado así, wey, por, por este, por, por, rebuesta light, pero, wey, así normalmente está raro, wey. O sea, es que a la verga, wey, está muy raro, wey, que se le haya pegado así tan cerca, wey. Siendo alguien que no es alguien que es tan cercana a Ivaina, es lo más interesante de todo, wey. Este, y Rina Maeda también se la acercó, se la abrazo y la pegó, pero con Shiki Aoki no. Y no es que fuera grosera en ningún momento, simple y sencillamente no fue tan aprensiva como las otras. Y no solamente a Ivaina, las otras tampoco fueron tan aprensivas con ella o él, no sé que sea todavía, wey. No sé si es él o ella, wey, pero no fueron tan aprensivas con él o ella por lo mismo, porque yo creo que sabiendo ese dato no sabes cómo actuar. Es que a mí me hubiera pasado lo mismo, wey, ¿sabes? O sea, si fuera una mujer que se transformó como hombre, wey, ya sea que se viste o que se operó y estoy haciendo un evento con unos compas, wey, que es televisado y tal y está siendo grabado. Y al chile, en la canción hacemos juegos o nos abrazamos así, tiramos cotorreo y me toca cantar con él o ella. No sabría si hacerlo, wey. O sea, no sabría si sería ofensivo o no, wey, para cómo están las cosas, wey. Entonces entiendo, entiendo su punto de no acercársele tanto, pero tampoco ser grosero, porque no fueron groseras en ningún momento. No fueron groseras en ningún momento. Este sin si tú no supieras, wey, realmente que es sello transgénero, no se te pasa por la cabeza que pudiera ser hombre, wey, porque tiene la tiene la apariencia de mujer y tiene la voz muy femenina. Pero yo creo que ya sabiendo ese dato, wey, si es este si es complicado, si es complicado este saber qué hacer. Porque hagas lo que hagas, va a haber gente ofendida. Entonces lo más que puedes hacer o la forma más fácil que puedes hacer, pues es hacer lo que hicieron todas, que es ok, te voy a tratar bien. Nos vamos a llevar bien y no pasa nada y tal y todo bien, pero no voy a ser tan aprensiva como los demás. No, o sea, tampoco es que estén obligadas a ser totalmente aprensivas con alguien, ya sea hombre o mujer o cubeta, wey, sabes? O sea, eso es muy decisión de las personas. Entonces, este se entiendes eso, wey, sabes? O sea, de alguna manera lo entiendes porque digas lo que digas y hagas lo que hagas. Entonces, tu imagen se puede ver afectada de una manera equivocada y rara, wey. Entonces, entonces, si este si la entiendo y entiendo a las demás. No es que fueran groseras, pero no fueron aprensivas igual, no? Y tampoco están obligadas. Obviamente, ahí va y no fue un poquito más aprensiva con Sora Tokui, porque Sora Tokui y su senpai era amiga, es una muy buena senpai, es la senpais que más quería. Todas, wey, absolutamente todas las que conocieron a Sora Tokui todavía están de acuerdo en que Sora Tokui era de las mejores senpais. O sea, incluso hay a Saito, wey. Entonces, este si es normal, wey, que haya un cariño ahí. Yo serizaba, yo no sé qué habrá pasado, pero fue extremadamente aprensiva. No sé qué pasó ahí, wey. Todavía no lo puedo creer, wey. Está, sigo sin saber qué pasó. O sea, al chile le estaba, wey, o sea, esto lo vi en la noche, antes de dormirme. Este, y dije, wey, ¿es en serio lo que acabo de ver o lo soñé? O sea, es en serio, wey. O sea, es en serio lo que vi o me lo estoy, o lo soñé, wey. Y todo es un sueño pervertido de estos que tengo, wey, en los cuales yo ahí va a ir a tener relajado. O sea, o lo soñé realmente. Y dije, wey, sí pasó. O sea, qué tanto de lo que vi sí pasó. No mames, wey. Qué cosa tan rara, wey. Qué cosa tan rara fue esto. Qué bueno, wey. Y pues ahí fue la estrella de la noche. O sea, todo el tiempo mostró una humildad aplaudible, wey. Cada que cantaba, porque aparte fue la que más cantó. Creo que fue la que cantó mínimo un 40%, 50% del evento ella sola. O sea, cantó con Rina Maeda dos temas, con Sora Tokui, con Yuseri Sawa. Cantó Hate Cake, Hacking the Gate. O sea, hablamos de que cantó como seis temas, wey, sola, wey. O sea, acompañada y sola, cinco o seis temas, wey. Más aparte, los temas en conjunto, wey. Entonces, Aibaina cantó el 50% del evento. Entonces, y tiene la humildad, cabrón, de que cada que habla dirige la atención hacia sus compañeras. Este, es increíble la humildad de Aibaina, wey. Como todas la escuchan cantar Hate Cake, lo hizo también, cabrón. Que todas le decían cacoí y demás. Y ella, como es demasiado humilde a veces, wey, demasiado. Dice, no, 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 muchas gracias. O sea, pero en este plan de no, 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 ¿cómo crees yo? O sea, es demasiado humilde, wey. Y realmente creo que no se dio cuenta, wey. Pero fue una de las estrellas de la noche. Todas querían hablar con ella. O sea, todas querían cantar con ella. Todas querían que cantara. Ella misma dice, cuando va a cantar su primera canción. Dice, es que tengo muchas peticiones hoy, wey. Tengo muchas peticiones. Este, Rinamaeda, Yuserizawa. Es la única que cantó con todas. O sea, con Shikiaoki, con Soratukui. Este, es increíble, wey. O sea, Aibaina y Yuserizawa se robaron la noche, wey. Así, son las dos que se robaron la noche, wey. Con una tranquilidad muy interesante, wey. No sé, wey. Es raro, wey. Raro. Se robaron la noche. Se robaron la noche, wey. Y llega un punto en las últimas canciones. Como no están planeadas, no saben quién entrar. Entonces, Aibaina ya no entra, wey. Porque ya cantó mucho y quiere que otras canten. Es increíble lo humilde que es. Y lo... ¿Qué defecto tiene, wey? A la verga, wey. ¿Qué defecto tiene, wey? Ya está. ¿Qué defecto tiene, wey? O sea, no sé.